Antes de empezar el video les quiero recordar que si estas suscrito activa la campanita y si no lo estas suscríbete porque sera super epico y vas a recibir todos mis videos totalmente es gratis ahorita porque youtube esta muy loco y posiblemente vaya a hacer algunos cambios menos raros y eso es todo amigos y empezamos con el video ahorita mismo Pues amigos soy Jorn Marti y yo les traigo un super 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 epico epico servidor si porque es un super 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 epico servidor este bueno porque este servidor va a ser el servidor donde voy a estar haciendo mi la serie survival si con algunas mas personitas que estan justo aqui abajo si aqui abajo estan estan aqui abajo escondidas estan escondidos no me caigo me caigo me caigo me caigo me caigo Nooo Bueno Bueno Dejando a la parte esa parte que me caí Bueno este servidor consta con estas modalidades que son de edward y skyward si So es un edward muy simple lo tengo que emitir es simple simple pero esta muy divertido jugar entre los que estren conectados en el servidor y skyward que si esta divertido porque es un skyward quien no le gusta un skyward Mira Y aqui estan las dos partes las dos cosas del servidor que estan super epicas Aqui es la serie su es no no el servidor survival OP donde puedes entrar a jugar Todos todos los usuarios pueden jugar la realidad de su rival Pueden entrar los youtubers y los usuarios a jugar deca Pero hay otra parte mas epica que es serie de youtubers y amigos que estoy en una serie de youtubers Aún no tiene nombre pero va a estar super epico No se creo que el lunes o martes ya o cuando ya se ya empiece la serie subir el primer episodio con todas las cosas que vamos a hacer Y ahorita estamos ahorita probando el servidor viendo que este bien configurado y bien haciendo Probando para que vaya mejor el servidor Nos vamos a ver los El survival OP donde pueden entrar todos los usuarios Hicemos el nombre del servidor claramente lo dice ahi No lo voy a decir yo No se como decir esa palabra Bueno Y esta super epico es un survival OP normal y común Como todos Por ahi estan haciendo algo No se que estan haciendo esta epico Puedes entrar al servidor y jugar totalmente Tu modalidad de survival Que es eso mi rival Tu modalidad de survival super epico Y hay algunas personas jugando aqui Esta super epico Y como fantástico al menos No les voy a decir lo mismo que tiene un survival que quita la parte de encantamientos Aquí la tienda Por ahi la comida Y por ahi las normas Si eso ya saben Ya los van a explorar ustedes Hay un montón de mods Hay un montón de mods Allá no se porque Esta super fantástico esa parte Entonces vamos a ver esta parte Vamos a ver la serie de youtubers que pueden entrar Bueno Bueno me caí Vamos a ver el spawn Esperemos 3 segundos Ya ahi estamos Aqui hay un moderador Estamos aqui en el spawn de la serie survival Donde va a ser una serie survival troll Creo que va a ser Si Entonces ya estamos ahi los 20 youtubers que estamos Ahorita Entonces va a estar super epico Toda esta serie Y todo esta totalmente Con peligros Al maximo Sin dudar Sin dudar Tenemos lo básico Que va a ser estas cositas Skyward Aqui estamos en el skyward Esta muy básico Pero esta muy 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 divertido Aqui salgas y entras una partida random Random perdón Aqui salgan los mapas Esta muy muy divertido Esta muy muy divertido Aqui puedes comprar los kits Y aqui puedes seleccionar los mapas Esta fantástico esto Y muy divertido amigos Vamos Y vamos por ultimo a los edward Estan fantásticos amigos Fantásticos Bueno El disco de lobby esta muy bonito Y solo tiene en el servidor Dos mapas que son muy muy divertidos Que para jugarlos Y divertirlos Esta fantástico amigos Que increíble amigos Y les quiero recordar Que el servidor esta hostilado Desde la 1.8 Hasta la 1.12 Esta fantástico Y sobre todo amigos Si quieres participar En esta serie de De youtuber Deja Abajo dejare un post Al twitter oficial de la serie Y para que Comentes y digas Quieres participar en la serie Y ver los requisitos Que necesitas para entrar En la serie de youtubers Si amigos Aún no tiene el nombre El servidor de la serie Entonces por eso les digo Y esta fantástico Y increíble amigos Y amigos Nuevamente despido de aquí Soy Jornmarty Los vemos en los próximos videos Y hasta pronto Bye 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 Bum bum Y 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